Está saliendo Abencia, está saliendo Abencia. Está saliendo ahí en este... Ahí está, ahí está. La liberaron, está libre. Abencia, Mesa, acaba... En esos instantes está saliendo Abencia, Mesa. Es un poco apretada la situación, como verán. ¡Ay, qué alegría, de verdad! Una mujer inocente que ha luchado tanto por su libertad. Encarcelada injustamente. Luego de tantos meses, por fin ve la luz Abencia, Mesa. Este personaje ha defendido a la cantante desde el primer momento donde fue injustamente encarcelada. Bueno, Cacho, hay que recordarle a todo el público televidente, que por supuesto está prendido en este instante a nuestra señal, que ya regresó, que Abencia no ha sido expulpada del asesinato. Está siendo liderada. Así es, el proceso y el juicio sigue. Bueno, Carlos, como verás, Abencia ya se acaba de subir al vehículo que la está transportando hacia su domicilio. Ajá. No dijo nada. Perdón, Carlos. No declaró nada, a ningún medio. Bueno, pero ha mostrado el rostro, el rostro que ha mostrado, así un rostro de tranquilidad. Pero la gente decía que estaba demacrada, la gente decía que había bajado mucho de peso. La verdad que yo le he visto... ¿Ella se encuentra feliz? Yo le he visto feliz. ¿Ella se encuentra bien? Mira, recibió flores. Incluso se nota que en la peluquería del penal se ha hecho su retojito de cabello, estaba bien al tinte, o sea, no estaba demacrada, destruida, como la gente estaba comentando. Christopher, ¿cómo la viste tú? Se la han notado tranquila, tranquila y obvio, con mucha gana de estar junto a su familia. Claro. ¿Lograste ver quién le entregó esas flores que llevaba en las manos? No, 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 apenas se ha subido al carro, se la han entregado. Ahí está. Ay, bueno. Oye, eh... Pregúntale, pregúntale al público. Ahí está, repitamos las imágenes. El instante... El instante justo en el que salía, en el que salió. Ahí está. Avencia Mesa. Bueno, mira, maquillada, la estás viendo allí, cachito, claro. Pero lo estoy comentando, lo estoy comentando. Maquillada, arreglada, buen temblante. Bien vestida y con el tinte, o sea, como tiene que estar una artista como ella. Mira, recibiendo cariño por parte de las personas que le tocaron la cabeza en señal de apoyo, me imagino, de cariño, pues mostrándole solidaridad y cariño. Que le diga para ella, para su familia, para sus fanáticos, de verdad que tantos meses en prisión es una situación que no se le desea a nadie.